MINECRAFT Bueno sean bienvenidos a este nuevo episodio de minecraft otra vez sin irra Tercer capitulo sin irra, que opinas al respecto Diego? Pues nada que opinar de su problema un asco de irra Espero que lo escuche especificando asco No mentiras estoy ocupado pues, tiene cosas que hacer Si man, yo tambien tengo mañana cosas que hacer Bueno este capitulo no se que numero es, pero lo vamos a pasar chevere, estamos en la mansion Todavia Vamos a intentar encontrar todos los cuartos secretos y los cofres secretos tambien Hay cuartos secretos? Claro, no sabias? nunca se averiguo un video de la mansion? No, yo solamente para mi exposicion hice las versiones de Máginas nomas Y lo que agregaban, nunca hice lo que habia dentro de cada cosa Acá hay un baño creo que es esto, no se Deja Me lo vas a dejar mas apesando que asco Ahorita va a salir un chiste malo seguro Si un chiste de poca gracia, encontre un cuarto secreto que acabo justo ahorita Ya sabia hijo de puta Encontre un cuarto secreto mas literal A ver donde estas? Con una manzana dorada Pero necesito una antorcha porque se viene graso ¿Donde estas o te mato? Acá arriba estudio mira Alza la mirada Eso no es un pinche cuarto secreto, es como una litera Tengo un disco, el C418 Y no es el co... Tienes antorchas? ¿Donde encontras ese pinche cofre? Yo no veo ningún cofre Lo rompi, entero ¿Crees que era una trampa? Tienes que fijarte en todos los rincones ¡Pah! 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 Si te hemos dos a ver Ya pasarela, pep, pasarela Y ahora si, para iluminar el camino del señor Jesús, hermano Acá, acá venimos, no? Ah, ah, si Por aquí falta Ya, acá hay un montón de cofres, ven acá, acá, acá Acá tienes que ayudarme Dije, yo me visto videos de Minecraft, hermano ¿Donde hay cofres? Acá, de hecho, ven Acá, de hecho, ven Arriba de esto, detrás de esto, no sé De pasada nos sirven los libreros, así que hay que romperlo No tengo hacha Con hachas, lomón, si tienes No tengo hacha, yo ¿Qué es esto? Bueno, es el segundo capítulo en la mansión No hay nada aquí, yo como que hay cofre Sinceros, imposible que se pueda esconder algo En el techo, en el techo, fíjate Wow, sí, hay tantas cosas ya, Blanco No hay? Pero igual hay que romper libreros, man Chupación de pingación No tengo hacha Yo estoy haciendo miedo ahorita Uh, wow TP, TP ¿Qué es eso? No has caído tan bien, ¿no? No, ¿qué es eso? No sé, man No, me ha hecho volver a caer Ya Se fue el toque para redivir No, 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 cuidado, 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 man Hay un montón de zombies ahí abajo Yo desayuno el peligro No hay nada, ¿qué fue? Un montón de zombies, no hay nada, soy un pinche viajero aquí Gigante, mira, baja Baja, porquería Espera, atención, pe Necesito sentirme seguro Estoy excavando su cerebro, vamos a hacer una... No me acuerdo cómo se llamaba Está mal, un puto creeper Puta madre, y mozo, estás más cagado, weón Te falta un mouse gamer, pe, mano No, eso también me da asco Yo vivo mouse normalito ¿Cómo? En los normales, pues ¿Los genéricos? Sí Qué asco, man No hay, no, ese pinche viejo no tiene nada, aún más agresa caño, loco Estoy cogiendo un montón de... Es que solo me dio libros, no me dio libreros Y ahí bajo contigo, espérame ¿Qué es esto? Ahora sí Voy a botar, voy a botar, sí, voy a botar la... Esto... Hay que hacer camas con esta lana, pe Esto... Esa huevada Voy a botar la tela de oso, porque no, no sé para qué siento La crafteas, quemándola, creo O te puede hacer un... No explotes mi tela de oso, basura La explotó No sé para qué la tiré, acá casi cofres Semaremos, si busquemos cosas Acá hay un montón de cofres, pero todos están vacíos Dios, almohadure diamante, tiene esta basura ¡Listo! Oye, me mató, pero con el totem de la inmortalidad reviví ¡Qué asco, desperdicio! ¡Oh, mira! ¡Mira, qué asco! Tira los ojos rojos de esa basura ¿Lo mato con la espada del Admin? ¡Oh! 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 ¡Me va a matar! Ya murió, ya Tengo regeneración ¡Oh! ¡Qué cheve! ¿Sí esos cofres? ¿Están vacíos, pero...? No, éste acuerdos es de los cofres vacíos ¡Qué asco, ¿me oíces esos de los más pobres? ¿Qué cosa? ¿Estos más pobres? ¿Sí, oye? Acabé de encontrar una planta azul Oh bro, ¿no tú eres un padre antivacuna? ¿Un qué? ¿Un padre antivacuna? No, qué asco, es como tener un padre femigaleado Vale ¿Tú? Oye, si me he curado un chingo a veces a gastar con el tétano ¿Un sacerdote te vacunó contra el tétano? ¿O que tu padre te pagó unas vacunas? No, me pagó ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mira, es ahí esto, pero no sé qué es esto Espérate, espérate Son estatuas Pero dentro de la cara del aldeano creo que hay cofres Encontré una zona media rara Creo que es como de un culp... Tienes que vestir, Franco Oh, shit Sentí un creeper Ah, acá sí hay cofres, acá sí hay cofres Pero mira, ¿qué es esto ya, Franco? No, ahí es la sala de las escaleras Acá hay cofres Pero no hay nada tampoco Es una mansión Tiene que confundirnos ¿Qué mansión para mierda? Es elegante, oh puta, me quedé atracado Bueno, iba a llegar así, o pego Pero... Tenemos que ir a los pisos de arriba todavía Que estamos en el último piso Acá debe haber algo interesante, de hecho Podemos explorar todo Llego subiendo, adiós Hasta la próxima El lado derecho no lo hemos tocado Dios mío, acabo de ver mi muerte ante mis ojos Al ver visto Acá hay un cofre Coge lo que sea importante Dios mío Hay un soldado 50.000 creepers No, este, zombie ¡Zombie! ¡No! Dios 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 Quédate quieto ¡Wow! ¡Franco! ¡Franco! No, 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 espérate Quiero recuperar mis cosas No puedes ¡Sí! ¡Sí! ¿Estás abajo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Wow! Me pareció una horda de zombies ¡Sí! ¡Sí! Del tamaño de un perro chihuahua! ¡Sí! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Dios ¿Por qué estás metido? ¿Qué es? Estoy arriba Con esqueletos como... ¡Lol! ¡MEN! ¡40.000 creepers! ¡MEN! 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 Enc onlarla Encontré una sala, ¡encontré una sala con un gato! Es la sala de los gatos, fútmano ... y como siempre, ¡y como... y como siempre no tienen nada esto se... ¡Jajaja! y como siempre no tienen nada esto se... Es que eres... eres machadito Eres el que tiene que pasar todas las consecuencias de todo eso Wow, me quedé bujeado en el Minecraft Por los subs Por los subs Muy grandes zombies del asco Oh shit Oh shit Dios, Dios, Dios Dios, Dios No escuches nada en serio Wow, wow, wow No entendió nada pero bueno Dios Creo que... ¡Ay Dios! Hay un... Muchísimas enemigos son Esperate, esperate, esperate Mete pie, mete pie porque morí en... En... en los exteriores Hay un creeper, no... El zombie seguí medio bujeado Bueno, vamos a seguir ¡El camino! ¡El camino! ¡No! Aquí termine el ca... Pero no hay más subida Vale, pero yo voy a subir Explora todo, mamá, literal porque hay... Hay mil cosas Mil cosas, mis polines, no Un asco, no hay nada Puta madre, me cago en esta porquería de... de mouse ¡Oh! ¡Oh, Franco, estoy encima de la mansión! Sí, yo abrí ese hueco Oye, hay una persona desnuda aquí Ah no, tiene su armadura Tengo una... Mira la mansión, Franco, ¿qué hago? Esperate, estoy recorriendo mis cositas Tienen las coordenadas de la casa, ¿no? Dios, puto creeper Eh, sí, eso sí... Sí, tengo las coordenadas de la casa ¡Ay, Dios! Tengo un pollo, nada más Ya, ahora sí Por si acaso tengo una manzana agrada Así no tengo miedo de usarla ¡Adiós, puto esqueleto! Que te mate el creeper ¿Moriste? No, estoy fuera de la manzana porque me aburría estar ahí No, no te vayas, espérate, espérate Yo acabo de descubrir un cuarto Hijo de su madre Man, estoy muriendo en la mansión, es imposible ¿Dónde estás tú? Está cerca de la mansión, supongo Sí, costó ¿Dónde está la entrada? Wow, talag, 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 talag Algo Voy a recuperar mis últimas cositas y ya Man, pero está salteado el lugar donde estaba yendo yo, donde hay un montón de cosas No hay nada, yo Tú fuiste todo para el lado derecho de la parte superior Uy, Dios mío He estado en toda la mansión, no había nada Un asco esta mansión Yo acabo de, estaba a punto de coger un cofre Este, con cosas y matar a una horda de zombies Pero sí hay, bueno Hay mil cosas Yo quería ver a las alas, a las alitas, pero ya las vimos, creo, pero eran poquita jamás Bueno, porquerías Soy invencible con esta manzana dorada Dios ¿Qué es una tank? Es de los mods, ¿no? Tal vez ¿Por qué es? ¿Es una de Minecraft, o sí? ¿Qué es lo que te mata? Un tank, dice De... como el Dead? Como el Dead for Dead, no, era como un zombie pero sin texturas Supuestamente yo tengo texturas para zombies, para todo Ah, debe ser uno de los mods, entonces Man, acá hay... Wow, acá hay muchas cosas Yo no voy a estar, ya, ya me fui Man, yo tengo que recuperar mis cosas Por eso, no, por tus cositas Por eso Por eso Que tenía muchas, muchas, muchas cosas Muchas en realidad, espérate, viene por acá, ya me vale verga Puta Bueno, bueno, aquí hubo un error con la grabación Que se van a pelear, que se van a pelear un esqueleto y un zombie Lo están haciendo ahora mismo Ay, cuncho, su madre Vamos con Diego, iros, pero vamos con Diego, vamos con Diego Espera que te espero, no te espero ¿Qué pasó? He salido He salido y he entrado Acabo, acabo de dar la batalla de mi tía ¿Eres tú, Diego? Yo estoy aquí afuera Acá hay... What the fuck? Estoy viendo... Ven, espérate acá, man Estoy viendo... A alguien más El infiltrado A la serie A ver ¿Quién es ese man? Es un Zop ¿Qué? ¿Qué es eso, man? ¿Por qué? ¿Por qué hay alguien aquí? ¿De qué están hablando? A ver, tepeame, tepeame, tepeame A ver, este tepe, nomás a un pombo a la tepe, Mayali, o... El esto, porque me da miedo hacer este tepe, porque de ellos así que es mi culpa Ya, yo lo tepeo, yo lo tepeo Ya me tepea, Marchelito Deja estar más rápido ya ¿Por qué hay alguien más acá? No sé, man, ¿Quién es él? No lo mates, man ¿Las tiramos? No lo mates, no lo mates ¿Pero quién es? No sé El infiltrado Ya saben que se mueren de un vaso Persíguelo, man Hay que perseguirlo Intenta delatarnos, ¡intenta delatarnos! ¿Qué hombre vas a hacer? Me voy a preguntar quién era, man Ala, no me puedo mover ¿Por qué te quedas quieto si te vas a hacer ningún movimiento? No me puedo mover O sea, yo me estoy moviendo, pero parece como que... ¡Maldito raja! ¿Por qué? Ya puedo comenzar y que está rápido Ya no sé por qué irlo No, ya se está moviendo irra Ya se está moviendo irra Tampoco 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 ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? Si, estoy grabando ¡Oh, mierda! ¡Batea, batea! ¡Jajaja! ¡Estás pegando, me voy a matar, ah! ¿Estás pegando, en verdad? Ya está rápido, ya está rápido Ya, vamos por aquí ¿Y dónde está la otra pata? El de negro, no quiero verlo El de negro, se fue corriendo ¿Lo mataste o se fue corriendo? Se fue corriendo No, lo golpeé, lo golpeé, se fue corriendo Creo que lo dejó un básico ¿Pero a dónde se habrá ido? Hay que perseguirlo, man Porque literal Me mató de un golpe, no lo pude grabar Pero ahorita vamos a ver cómo era Es como un pata de C-6 Creed, pero negro Ah, Irra, pero si no sabes Añadimos de decoración Y todo eso ¡Bum! ¿Qué pasó? Creeper Yo te veo desde aquí, Irra ¡Yamnago lo encontré! ¡Yamnago lo encontré! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, me caguí, creo ¡Está en todos los árboles! ¡Ahí está! ¡Ya me la comí de por ti! ¡Corre, man! ¡Sí, Irra, ven! ¡Ay! ¡Oh, y ese tipo! ¿Qué es eso? ¡No sé, man! ¡Corre! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡No sé, man! ¡Qué miedo! ¡Ay, estoy detrás! ¡Ay, murió! ¿Qué te dio cuando lo mataste? ¿Qué te dio cuando lo mataste? ¿Qué te dio cuando lo mataste? Me dio, este... Me dio, este... Carne podrida ¡Qué asco, man! Pensé que te iba a dar otra cosa Yo hubiéramos tendido... Aunque te vea asco el Icanates... El Icanates, este... Me dio lo que vale Me dio... Es carne podrida, es esto, mira, es esto, es esto Toma Creo que ya está normal ¡Es esto! ¡Es esto! Chicos, ya está normal Bien, Irre Bien, Irre Entonces... Oh, WTF, ¿cabes un panda? Irre, ¿esa es rapiola? WTF Me superé y ahora no sé cómo está WTF WTF ¿Qué es un Spadey? ¿Qué es un Spadey Zombie? Oh, WTF, 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 WTF Man, este... Como ya exploramos la mansión... ¡Ay, bro! ¡Hay otro! ¡Hay otro! ¡Hay otro! Oh, WTF, man ¡Hay otra! ¿Pero dónde están? Jajaja ¿Qué es esto, Mac? No quiero morir Lo que pedo, lo que pedo Lo que pedo, lo que pedo Lo que pedo ¿Tengo que romper? Mi cosita, quiero recuperarla ¿Por qué hay un chingo de creepers acá? ¿Por qué hay un chingo de creepers acá? No Irre, ¿tú tienes mis cositas? No No Irre, yo te defiendo, ven abajo ¿Dónde están? Abajo tú, tío Viendo tus... Viendo debajo de tus pantalones ¿Qué haces viendo debajo de mis pantalones, maldito? ¿Qué? Yo estoy con Diego ¿Dónde está Irre? Ahora la cosa es la cosita de Abraham Ya fue, no importa, aquí no se las quede Ojalá que se las quede él Si no, ya fue ¿What? ¿Por qué hay una cabeza esqueleto aquí? Joder Soy un esqueleto Él es este... Irre... Ah ¿Cómo se llama Irre ese juego del... Del esqueleto ciego? ¿El esqueleto ciego? Por favor, ¿vos sabés qué es? No sé qué cosa Ese que suena a tu 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 Hago así Sí, esta basura Allá, Undertale Undertale para los latinos Undertale, maldito analfabeto Podemos ir a la casita una vez No hay nada que explorar aquí Ya, acabamos de explorar esto Aunque dale un recorrido al último piso No más para Irra, vamos al último piso Irra, mira esto, mira esto Irra Qué bien ¿Qué me explodó? Yo acabo de encontrar dos aquí No morí igual Ya, este alguien tiene comida que me pueda dar Porque estoy muriendo, literal Dios mío Que alguien me ayude No puedo subir, estoy bloqueado Oh my god, oh my god, oh my god Eh, no me comí, estoy bien tú Atrás tuviste la comida Logré sentarme a todos ¡Ah! ¿Estoy vivo? ¿Estoy vivo? Wow De lo que me salve, man Acompañenme a matar a todos ellos Hola, ¿dónde están? Yo soy, yo soy... Pero que venga, Ira Yo soy el Catrin Yo voy a ir al letazo caminando Ven por acá, Ira Yo los estoy siguiendo, los estoy siguiendo Ustedes avancen, yo los estoy siguiendo con mi lag Creepers, creepers, creepers Sí, por favor, ataquen esos creepers Voy a morir Si me como una carne de estas, ¿qué pasa? ¡Que le ato a la última pista! ¡Que le ato a la escalera! ¡Que le ato a la escalera! Acá, es acá, es acá, es acá, es acá Diego, tú tienes las mejores armas, matalo ¿A qué mato? Diego, yo no ve No hay nada aquí o como que aquí hay todo No, ahí no, man No está ahí, Ira ¿Dónde? Ahí, este es tuyo ¿Aquí? Sí ¿Subiendo? ¿O qué? Sí, matalos Tenemos que ir al último piso A ver, voy a matarlos a todos DOS Dejenme suerte Chuchuchu Irra está sangrando por el culo Ah no, ¿qué fue? Mal Irra, ¿qué has hecho, tío? Dios, se supone que os ibas a defender ¡Maldito Diego! ¡Maldito Diego! Irra, te pete hacia mí, estoy contigo Me mataron Casi se mata, casi se mata No sé cómo, con un lag horrible Igual Igual, pero este Diego, pey man El, el, el limpiado todas Se está quedando mi superiante Diego, eres una porquería Aquí tengo todas las cositas Me importa un chingo las cositas, eres una porquería Este... No, tengo un montonazo de... Tengo un chingo de cosas Vamos por aquí, el último piso Para tener el totem de la inmortalidad creo O no sé... ¡Ah, qué buena! ¡Qué buena! Yo no soy de Irra Me podré comer esta carne podrida Ya este, vengan por aquí Por aquí está el último piso Y nos tepiamos en la casa luego Ya el último piso Escucho zombies acá, man Hay esqueletos debajo de las escaleras, así que... Bueno Irras, si me permites, me voy a subir ¿Qué? ¿Qué es eso? Man Hay un esqueleto negro, pero sí, muy raro WTF No Man, ¿por qué no me, por qué no nos defiendes? Porque yo estoy conmigo No ha sucedido nada ¿Y dónde chingados esta pinche Irra? ¿Dónde se va? Irra siempre ¿Qué? Ay, ay, ya lo vi el esqueleto ya Cuidado No Me fui Me disparaste a mi Dios, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Es un esqueleto rojo, man, que viejo Es un esqueleto rojo ¡Krija, no! Irra corre, Irra corre Irra corre Irra yo estoy corriendo pero no se donde estan ustedes yo estoy viendo aqui a ira, creepers WTF por que no puedo moverme digo se supone que nos defenderias pero por que no tienes cubrido Asura o esto esta buqueado o que? esto no es p... esto no estaria pasando si es que Gianfranco no hubiera querido usar otra EPN en lugar de Hamashi este ya estamos ya... ya estamos en el ultimo piso ya alguien... este voy a buscar las jornadas de la casa para regresarnos ya no hay nada en esta mansion ya vamos a regresar a caseta man este y si vamos al nether ahorita? que vamos a hacer entonces en este capitulo? yo creo que que vamos a hacer granja o algo es que tengo... perdí las coordenadas lo que podemos hacer es este... hacer el portal ir al nether y vamos a aparecer en un portal de ahi pues men tengo la... a ver... crees que es bueno ir al nether ya necesito agua nomas y ah no ya tengo cubeta ya ahi lo... hazle el portal por favor man chun 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 ch Y ya respawno en esqueletos Esqueleto Esqueleto Rodea el tejado Yo te ayudo Estefranco Necesito un pedernal y uno de hierro Yo tengo Nada Una lapina No Dios mío Dos últimos asesinados Que asco da Uno les dice que no dan tonterías Que asco Tu vida da asco Espera porque han salido dos test De Wither no sé que será Ah hay otro Wither Wither nether se llama No Wither ender Demasiado Demasiado Yo quiero morir Dios mío ya moría Me hemos mardeado entre cinco esqueletos Entre cinco esqueletos Fue un disparador A ver Wither Más que ese mod de zombies Y de nuevos enemigos Está fatal Men donde Donde estamos Donde estamos Donde estamos Que la nada ha muerto Wither Fue mi culpa Yo te había matado Chicos Acá he encontrado una estructura No sé si la hemos creado nosotros Pero ya fue Porque me han transportado a otro lugar Si es un nepe fui yo Y a Franco le decía No Era una estructura formada Como Una escalera O algo así Como se ríe esta porquería Y ya vamos a encontrar la salida Man Acaba el pico Puta madre Que asco Jair Te transporté a un lugar Donde hay tierra Que ves Es la casa No veo nada Man Un puto VJ Ejercito Está en la Eh ovejas Enderman Enderman Ok corre 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 Espero ser la solución Estudio Necesito Un perna Todavía Donde hemos conseguido un perna Ya estoy Por acá Quítate 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 No tengo nada literal Para definirme No es que Es que No tenemos el No tenemos el Las jornadas Ya Franco las perdí De idiota Porque dice que había Cosas privadas En mis chats ¿Y tú no tienes Su chat? ¿Qué? ¿Tú no tienes Su chat? Tengo un venir El raro Uoh Ah no Porque yo siempre Yo siempre elimino Todos los chats Quítate Quítate ¿Quiénes andar por querer? Wow Qué gran montaña En verdad Este, me está apeteciendo más ir con Ira este Diego, ¿puedes unir rápido? Vete a ver, Raúl, quédate ahí un rato, solamente quédate y refugiate bajo tierra para que me puedas hacer pedernal Esto es una gran montaña, en serio, chico Y en realidad que estás por ahí, consigue un pedernal Espera, mira, esta es la montaña que digo Eh, tengo pedernal Que locas Voy a seguir buscando la casa Te pido un lugar de todo Ya, ahora salimos de aquí y se supone que efectivamente no estamos en el nether de nuestra casa Sí, pero tranquilos, yo tengo el portal, yo tengo las coordenadas del verdadero portal de la casa Eso sí lo tengo No, si tiene un híjole con ese porque, eh, 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 nos deja de ir Eh, 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 estamos en, 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 una parte de la guarida, así que fácil, estamos Podemos guiarlos ¿Y sí? ¿Seguro? Sí, solo que hay un esqueleto de Wither abajo y no puedo acercarme No es un esqueleto de Wither, es de los esqueletos, mi perro está ladrando Es de los esqueletos rojos con, o sea, tipo color rocamadre, que son los malos Toscanta, espera Hace de feo el toque... Oh, ¿Qué es eso? Hay un SPUNTER Espera, yo voy a, voy a seguir todo este camino Voy, voy a explorar yo acá al nether Bueno, le voy a contar lo que pasó Lo que pasó es que Guerra tuvo problemas en conectarse Se hizo tarde y él tenía que ir a otro lado Específicamente a comer ceviche a las novedo de la noche No sé de Dios qué pasa Y bueno, este... Ah, las coordenadas al final nunca fueron Nos teníamos a otro lugar totalmente distinto Perdí mis cosas en la lava Hicimos otro portal para transportarnos al mundo real Del mundo real nos tepeamos a otro lugar que para nada era la casa Y por ahí encontré el chat con las coordenadas de la casa original Así que desde ahí estamos partiendo el video Así que sigamos, sigamos Bueno, Irra tuvo problemas para... Porque se hizo muy noche ya Y tenía que hacer la tragación A su mamá le pegaba Y tenemos que acabar Te apuesto que después de ese comentario Un montón de barro me va a caer en los comentarios ¿Por qué, man? Porque así es la gente Solo me hizo un amigo como lo que digo Es de broma, ¿sí? Y todos lo toman en serio Poniendo frases que ni sentido tienen ¿Eso fue un indirecto para alguien? Sí, para totalmente un imbécil que seguí un intelectual Y por cierto Vivo en Wando Tú, por si quieres ir a buscarme para... Ya, mentir ¿Qué? ¿El violento? ¿El violento? Para querer ir a un pasaje, me la mierda El violento, man Ya, pero voy a repararte Esta ventana Que rompiste cuando te maté Ah, yo la rompí, yo la había roto Vamos a la estación del Metropolitano primero A buscar este caballos Ya, sí, entonces Voy a llevar algunas manzanas Pero no me lo he puesto Aquí hay estación del Metropolitano Vamos por el tren eléctrico mejor Por el tren eléctrico primero Y luego ya vamos a ver Bueno, la cosa que estuvo que retirar Vamos a comprarnos, así que Al menos lo escucharon Ya el otro año Bueno, este año Ese video lo voy a subir el otro año Sí, así que Bueno, la cosa que estamos antes de año nuevo Este capítulo Ir a Zayn Hay cosas difíciles La familia y eso Y bueno, se tuvo que retirar un toque Así que nosotros te estamos a cargo de Oye, qué chévere Aparece la M de Metropolitano Pero es una gota de De orina, supongo Tú lo hiciste, mano ¿Por qué me preguntas? Todo legal Ostras, ¿qué fue? Está un poco lag, está un poco lag ¿Y por qué explotó esto? Acá explotó un Creeper Hace como dos capítulos, mano No, no, además explotó un Creeper Yo sé qué es eso que había pasado ¿Qué pasó? Bueno, la cosa es que Está Había dejado mi computadora Aquí Y Renzo agarró Y puso una trampa Para los primeros que lleguen Bueno, entonces Vamos a buscar caballos Por acá Yo también me sorprendí Cuando di que eso estaba explotado Vamos a buscar caballos Vamos a buscar caballos Pero explica a la gente ¿Qué hace Renzo? Que es tu hermano En el servidor Ordena algunas cosas, ¿no? Ya, ok Él, a veces Mi hermano entra Para ayudarme a hacer algunas funciones Porque la verdad Mi computadora es algo asco Y la verdad Me gusta jugar más Aquí en el mundo Aparte de arreglando Un par de cosas Que hay Y siguiendo Luego de los mods Para mostrar Porque no creo que Queremos ir tan lejos Para buscar Minerales Que ya técnicamente No nos sirven Así que Así que Este, a veces Voy Y con mi tiempo libre Que tengo un chingo Voy y luego las cosas Voy a encontrar Esta viejita Y encontré Mi primer caballo Que más que todo Parece un burro ¿Tienes monturas? No estás No estás No las tengo Pero vamos a tener que conseguir Porque a menos Está disponible Ya creo que si hay un montón De claseo de eso Oye, este caballo Si van a comer 50.000 manzanas Y no quiere darme su amor Man Man Para darme el amor A un caballo Tienes que montarlo Loco Allá No, pero no es De esa forma Ve Le di 50.000 manzanas Man ¿Dónde estás? Estepete Estoy al frente Estoy literal Todo al frente Ya, ahora sí me quiere Pero necesito una montura Por ahí Si hay un caballo Hay dos Hay uno Hay uno Y ahora tendré que conseguir Un suyo ¿Están fuidos a esa porquería? Bueno, con eso Dejate de montar Basura Pero no tenemos montura ¿Cómo nos vamos a llevar hasta ahí? No, ¿qué se ha hecho? No, se estaba logrado Y de casualidad Lo maté Man Lo vi morir Ante mis ojos Dejate de montar Basura ¿Pero por qué Vamos a hacer así? Ah, ya no quiere ser mi... ¿Ah? ¿Por qué te dice el caballo? Sí, el encantador de caballos, man ¿Todo que querés manzana primero? Creo que sí Toma Está detrás tuyo Voy a matarlo A tu caballo Si no me das manzana Ahí está Ahí está Todo funciona con comida Pero, amigo No te dieron Toma Espera, pero necesitamos Montura Si no, ¿cómo la vamos a llevarte ya? Con lazos Y ahí es el slime en la casa ¿Y quién va por él? Yo creo Ya, te pete la casa Yo cuido tu caballo ¿Y me envío ya? Supongo que sí, ¿no? Sí, el mismo aparece Para poner su armadura Y su montura Hay muchas monturas y armadores En la casa, man Yo voy, yo voy Pero necesito que cuide mi caballo Estoy aquí Detrás de un árbol Cuídalo, cuídalo Ahora, ¿pero dónde chingados Estás de la casa? Todo de frente No, pero por ahí no Por aquí Yo, juez de pueblo, pues Así que por aquí está la casa Por ahí Ay, verdad No tengo Voy a tener que ir caminando Uy, mi panal Genial Vamos a poder hacer ¿Me puedo llevar o cómo se lleva esto? ¿Qué cosa? Voy a ir a un tutorial para llevar Porque si lo rompes Desaparece Pero me hay que llevar Este panal para Con toque de seda Es con toque de seda, ¿no? Sí ¿Había una cosa especial para quitarlo? No, yo escuché Que era con toque de seda O por acá hay perritos Trata de hacer la apuración De mano Está difícil, pero Estoy haciendo parkour Como un moro Que me está tentando Hacer Que romper un panal de abejas Man Puta, man Ya me perdí ¿No me puedes hacer TP? ¿A la casa? Sí No lo hago, man Pero te explico Yo he ido de frente, ¿ya? Y eso de la juventud Es una actitud del alma Ahí está el pueblo, man Puedes ir todo de frente, ¿ya? ¿Qué? Mi mejor conversación La tuve ayer con una araña No sé qué hora es Ni me interesa Con simpleza Casi 4.20 Ya estamos en la cabeza Con simpleza Ahí está eso Poderoso voz, man O tú crees que me caiga Harto hate Después de lo que acabo de decir O lo vas a sustentar ¿Qué cosa? Lo que dije, pues ¿De qué? ¿Qué dijiste? De que me Le di una parte De la dirección Para que me venga a buscar Y que Para meternos unos Madrazos No, man Va a sonar gracioso No es tampoco tan malo No, la verdad No, este No dio No dio No, no Tal vez lo hagan de broma también Alguien No sé Eh, toqué un panel Y no salió nada ¿Y te lo dio? Por eso te digo que Ah, si me lo perdí No tengo ni pinche ¿Dónde está la pinche casa? Si encontraste al metropolitano ¿Lo encontraste? No Man, yo lo vi Te pese No veo ni idea No veo ni idea Pero ahora no me estoy yendo Te pete Es donde estoy yo Todo de frente ¿Y de qué onda? Ahorita voy por ahí Yo sé dónde están Ven por acá ¿No ves ahí la estación de metropolitano A la izquierda? Ya la vi, ya Ya la vi Ya, ahora sí No sé qué hora es Ni me interesa Casi siempre No me acuerdo mal Magnitamos tener caballos No, pero Los que teníamos antes Pues Vaya Vamos ¿Dónde está? Dame montura Lo sacaste, dijiste Sí, pero como me mataste ¿Te maté? ¿Cuándo? ¿Dónde estaba yo? ¿Cómo te lo dejaste? Sí, man Ya encontré ¿Sabes que te mató un tank? ¿Qué? Vamos a estar quemando Toma Toma tu montura ¿Dónde estás? Tomala ya Ubica tu caballo ¿Y dónde es el caballo? Eh, están por acá Hay muchos zombies, ¿no? Eh, o no sé ¿Dónde están? Eh What? Ah, ya sé Están por acá Ya encontré el mío Ya, ubica el tuyo Ah, no Es el tuyo Cógelo una vez ¿Me viste? Cógelo una vez Me están disparando Creo Caballito Aquí estás Vámonos A la high A la high Ya, corre caballito No, se salió Vamos caballo Yo estoy yéndose a la casa Tum, 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 tum Turu, tum, tum, tururum Ya, no Me van a matar Que estoy flechoso Me acabo de pegar Man, tengo uno de vida Oh, shit Oh, shit Oh, shit Hay que subir por aquí Sáldelo, sáldelo El caballo no es tan alto Para Man ¡Hasta tepe, hasta tepe! Ya sé Ya sé Man, mi caballito No resistió Fui yo el que murió ¡Te sigue matando! ¡Te sigue matando! ¡Te mataron, creo! Mi caballito ¿Sabe que se está matando? Dios Pero no veo nadie Yo veo el caballo atrás Atrás del caballo Ah, ya Ahí está Ya, corre caballito No es tan grande No es tan grande No es tan grande Desde la perspectiva No es tan grande De monstruos ¿Cómo se vio? Un racismo No Me lo salte, ¿viste? Tony Hux Me llama Ya, caballito ¡Niña! Dios mío Man Ahí la con No es tan grande Que hay uno de vida Por lo menos Tiene que sobrevivir Tiene que sobrevivir Es que hay mucho ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Y todos los propósitos salen! ¿Por qué? Me equivoco con el control Man No Me equivoco con el control Man Y eso de la juventud Es una actitud del alma Man Corre, corre, corre Ya ¡Lánzate! ¡Ay! ¡Cuenta flechas! ¡Corre, corre! ¡Por qué siquiera no! ¡Sigue, amigo! ¡Sigue, amigo! ¡Sigue, amigo! ¡Oh, my God! ¡Man! ¡Oh, my God! ¡Qué muy bien, ¿verdad? Si no, me cae con tu caballito, man ¡Lovia, Lovia! ¿Puedes matar esa cosa? Salta tu caballo un rato ¡Ya! Y matanos, por favor ¡Se bueno! ¡No, me cae! ¡Tu caballo me tiro! ¡No! ¡Así se hace, caballito! ¡Me empujó, man! ¡No, me cae con tu caballo! ¡Ahora! ¡Ya te cubro la zona! ¡Yo te cubro la zona! ¡Sí, man! ¡Te pusiste al frente! ¡Man, puta madre! ¡No te pongas al frente! ¡Sólo me te pego! ¡No puedo decidir si me voy al frente o no! ¡Ya, ya está! ¡Ya te lo libré! ¡Dios, de nuevo! ¡Deja de disparar! ¡Yo estoy disparando! ¡Ya te liberé la zona! ¡Ya! ¡Ya! ¡Dios! ¿Morí? ¡No! ¿Y que tienes laja en la entrada? ¡Es que muchos TP se acabo de hacer! ¡Caballito! ¡Corre! ¡Hay un Griever! Creo que ya está un básico ¡Dios! ¡Lo volé! ¡Sala! ¡Eres un banco de porquería! ¡Ya la hice! ¡La hice! ¡Ya! ¡Sube, sube! ¡Mueve! ¡Ay, no! ¡Mueve, la cagada! ¡Uy, está entrepando esto! ¿Pueden trepar esto? ¡No se ve el cobro, man! ¿Qué? ¡Están trepando! ¡Mario, no entra! ¡No entra! ¡No entra! ¡No entra! ¡No entra! ¡Salta a las montañas! ¡Mi caballo solo tiene cuatro corazones! ¿Y los zombies estarán subiendo? ¡Le hago una cabeza ahí! ¡Sí, man! ¡Están subiendo los zombies! ¡Ah, my God! ¡Ah, my God! ¡Man, están subiendo los zombies! ¡Sí, mi zombie! ¡Diego, hay un zombie detrás mío, por favor! ¡Apura! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Por qué te coges el caballo! ¡Por qué te coges el caballo! ¡Hay un zombie ahí! ¡Caballo! ¡Te empujo, caballo! ¡Te empujo! ¡Y ahora sí! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Bueno! ¡Hemos salido! ¡Vamos al establo! ¡Al establo! ¡Los caballitos están bien! ¡Supongo! ¡El mío! ¡El mío! ¡Perdió dos corazones! ¡El mío creció dos corazones! ¡No sé por qué! ¡Ay! ¡Casi matas a mi caballo! ¡Mata a mi caballo! ¿Qué? ¡Mata a mi caballo! Voy a hacer un buen and drop con mi caballo, man. ¿De verdad? ¡Sí! ¡Oh, mira, caballito! Si salta no muere. Si queda en el agua muere el caballo. No, bro, te botan. No sé. Bueno, tengo que verlo. ¡No salte sin mí! ¡No salte sin mí! ¡Ya! ¡Me esquiva! ¡Esperate, espérate! ¡No matas a mi caballo! ¡No lo tires! ¡Man! ¡Mi caballo lo lanchaste! ¡Se hizo puré, man! ¡Se hizo puré! Bueno, hasta aquí el episodio, man. Estás grabando, ¿no? Sí, ahora sí. Hasta aquí el episodio. ¡Ya, no más de Wither, Wither! ¿El Wither o el próximo episodio es con Irla? El próximo episodio, Wither. Acabamos a cape, man. Alamos. ¡Man, mi caballo se hizo puré, man! ¡Nos vemos! Gracias.